...de dinero, Dayana Monroy... Carlos Bravo, vinculado a las investigaciones, por supuesto peculado en la Secretaría de Comunicación en la Administración de Fernando Alvarado, sostiene que el actual secretario, Andrés Michelena, autorizó el contrato con su productora Gota Azul. Michelena lo niega. Con su productora Gota Azul. En menos de 24 horas se conocerá la suerte de los ocho vinculados del proceso que involucra a Fernando Alvarado en un caso de peculado. No obstante, Alvarado fugó y su gente de confianza ha decidido hablar. Carlos Bravo era el contratista estrella de la Secretaría de Comunicación a través de la empresa Gota Azul, encargada de producir la propaganda del gobierno de Correa y las cadenas de ataque a opositores, periodistas y medios de comunicación. Bravo reconoce que muchos contratos fueron sin concurso. Los contratos se contrataron muchas veces a dedo. En algunos años sí, pero hay una facultad expresa de que en cuanto a los temas de comunicación, la entidad contratante puede hacer contratación directa para el caso de comunicación. No obstante, el tema que lo ha puesto en el ojo de la opinión pública es el caso de peculado que provocó la fuga de Fernando Alvarado del país. Bravo dice que su ahora detractor, Andrés Michelena, fue el administrador de sus contratos. ¿Quién sugiere contratar a Gota Azul? Es el propio Andrés Michelena. ¿Y por qué sugiere? Porque un año antes, en el 2013, él fue administrador del contrato de Gota Azul. Se refiere a este acta de entrega a recepción de enero del 2013 y una autorización de contrato de abril del 2014. Pero Andrés Michelena niega su intervención. Es más, ha insistido en la relación entre Carlos Bravo, contratista, y su hermano Marco Antonio Bravo, ex subsecretario. El contrato que firmaron los señores Bravo es en abril del 2014. Mi salida de la SECOM fue en mayo del 2014. No tengo absolutamente ningún proceso en ese contrato. Bravo ha sido cuestionado por ser, junto a Fernando Alvarado, la cabeza de los ataques en Sabatinas y estar detrás de la arremetida del gobierno contra medios de comunicación y opositores, con el uso de fondos públicos. Reconoce la autoría de los libretos, pero dice que solo cumplía directrices. Andrés Michelena aprobaba todos mis productos como mostrador del contrato, exactamente igual, inclusive los ataques de abrilistas. No, no, Gota Azul no se fue de responsabilidad por el uso que... Carlos Bravo reconoce que cuando fue contratado por la SECOM, su hermano sí era subsecretario, que no había impedimento legal. El contrato es desde el 2014 y Marta António era subsecretario desde el 2013. Como no voy a conocer, estaría mintiendo diciendo que no conoce. Tampoco veo un dilema ético.